Llechamos día a día en ese entonces para recuperar la democracia en nuestro estado plurinacional de Bolivia. En lo cual, hermanos de la prensa, exhortamos a todo pueblo boliviano al movimiento campesino que hoy por hoy estamos viendo a los diferentes sectores a pronunciarse, todos con el mismo lenguaje de que son recuperadores de la democracia. Pero en lo cual aquí estamos la Federación Bartolina Siza, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos, la Paz Tupacatari, donde nosotros hemos conducido el acuerdo interinstitucional para recuperar la democracia. Pero hoy día, compañeros de la prensa, hemos visto que han empezado a dividir a nuestras organizaciones. Eso es para nosotros la mayor preocupación que aquellos dirigentes que hemos luchado para recuperar la democracia. Al final de cuentas, nosotros ya estamos pensando de que ya quieren llegar hasta nuestras comunidades. Es la preocupación. Pero eso, ¿de dónde viene? Ha venido desde la política. Primero nuestros diputados.